Buenas tardes mundo Se escucha un ruido de solo abanico Así que I'm sorry Ayer subí el video super tarde El martes Lo subí ayer que fue viernes Pero de verdad que sorry Um Y El jueves Y viernes Um No hice mucho Ayer fui a pagar un mobiles Y hoy pues no se Pero Cuando ustedes ven que no bloqueo mucho Es porque por eso Porque no estoy haciendo mucho Y pues yo pongo así las cosas que Que hago o algo interesante O whatever Y bueno si chicas sorry Eh Con esta cara de Acabada de levantar Quiero darle las gracias A todos ustedes porque de verdad Son tan lindas Yo ayer subí el blog Y lo subí así Sin pensarlo dos veces Y es donde fui para Guitar Center Que ya les mencioné lo de la música Eh La música es mi gran pasión Es mi hobby Es lo que Es lo que a mi más me gusta hacer Pero no es mi trabajo No es lo que Estoy en eso Pero Y estamos trabajando Un mixtape Eh Y todas esas cosas Pero Ahm Pero yo tengo un trabajo aparte Yo tengo YouTube Tengo los dos canales aquí Y tengo Eh Mi trabajo Que no Que no tiene nada que ver con la música Pues la música que estoy actuando es eso Cuando puedo ¿Me entienden? Y entonces eso Muchas cosas Quería dejar eso claro Porque no quiero que piensen que estoy Eh Que ese es mi trabajo la música y eso No No Entonces Ahm Por ahora Estamos Estoy tratando de hacer mis cosas a la vez Y vamos a ver que pasa Eh Tengo varios días sin dormir Por eso mi cara así de Ahhhh You know Entonces I'm so tired Sube a las 10 de la mañana A noche me he costado dormir casi a las 3 de la mañana Porque estoy subiendo Porque estaba subiendo el video YouTube Se tarda una determinada en subir los videos Eh Las Macs son buenas Pero Es que el video se tarda tanto en procesar En subir Depende de todo Si es como un video de 12 minutos Se tarda al máximo 3 a 4 horas Y no es broma Entonces esto bastante tiempo Trate que editar Se calienta tanto la computadora Es todo Está una mierda So Pues si amores Nos vemos Luego Adiós Adiós Hoy es sábado Es 7 de julio Ahora mismo está Estoy subiendo un vlog Lo bueno Lo dejé subiendo Y Que más Y de verdad se tarda una eternidad En subir el bendito video Son creo que 12 minutos y algo Son 12 minutos y algo Me decía que Se iba a tardar en 3 horas en subir O sea que es eso Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta Así Así Entonces Llegando a Llegando a Llegando a Esta la señora No se que que es Bueno chicas te ahora mismo aquí Miren Acabo de comprar Que esta super barato 2 por 1 dólar Eso es bueno Mi piña Uy Sabes que yo siempre O sea Miren aquí Están todas las frutas Uy What? De verdad 129 Mentira verdad 999 Me encanta la ensalada Me encanta comer este Orcanica Cuestaba un poquito más Haciendo esta mal Pero Lo orgánico es caro Pero el bueno también Los cucumbers El pepino La lechuga Estos son los precios Por si es acá Yo se que en todos los lugares son diferentes Necesito Yo siempre me confundo con esto y el cilantro Todo el tiempo A ver aquí esta el cilantro Necesito cilantro obligao Si tu eres Si tu eres Latino o latina Y no tienes cilantro en tu casa Ok No eres Es más Yo he visto Gringos con cilantro en su casa Esto va a ser un poquito difícil ponerlo en la bolsa Con una mano Así que denme break Necesito una lechuga Wow Yo no sabía que la tenían así A la mitad Ahora la venden así Bueno Bueno Yo La quiero una Con paleta Quiero una cabeza de lechuga Yo siempre las escojo Siempre cuando compren lechuga Siempre vean que no estén así Por debajo Porque uno siempre las compra Y no se ve Y a veces están como que Podridas O que se yo Están Entonces Yo las miro todas Así Así la gente este como que Escoge una ya A mi no me importa Yo escojo Yo tomo mi tiempo Y Y Están caras Pero esta esta bonita Bueno Ni tanto Entonces Oh wow Acaba de salir Acaba de salir el agua ahí Chacho Aquí están todos El lado de las Papitas ¿Cuáles son sus favoritas? Uh Yo necesito dip Pero esta carísimo French onion dip Cuesta 3.69 Casi 4 dólares Wow Y las papitas están carísimas también Oh gosh Aquí están los dulces Las galletas Las sopas Y Galletas Croakers Que se yo Y No puedo mover mi carro Estos son todos los dulces que tienen Estos son los dulces que tienen Estos son muy dulces Estos son muy dulces Están caros. A veces los tienen dos por un dólar. Pues sí. Pues vamos a ver el área del helado. Que creo que está en feo. Y helado necesito. Estoy en el área de los helados. Yo quiero... Estoy... Me siento mal. Porque estoy en... Y en esos días. Ando en esos días y... Me siento... Así. A ustedes les pasan que cuando van a estar en esos días... Como que... A veces depende. Todo depende. No sé. Que a veces uno se siente súper down. Como triste. O a veces uno se siente así con un montón de ganas de comer de todo. Con... Con... Ah... Y a veces como que se siente uno... Como... No sé. Como que quieren que el... Que te den amor todo el día. Que te estén abrazando. Que te estén apapachando. A ustedes les ha pasado eso. O soy la única. Porque por ejemplo... En este mes yo me siento así como que... Ah... Ya... Como triste. Porque son muchas cosas. El otro día estaba llorando y todo. Pues que estaba... Tengo mucha presión. Es mucha presión la que tengo por todo. De verdad. No es que me queje ni nada. Porque yo soy la persona que... Yo soy la persona que no me gusta quejarme. Para nada. O odio que... A mí no me gusta quejarme de nada. No soy así. Pero... I don't know. Es mucha la presión que tengo encima. Pero... Son muchas cosas. Estoy hablando fuera de YouTube. Fuera de lo que es mi mundo. Estoy hablando de mi vida real. Todas las cosas que me pasan. Y pues... YouTube y esto... Solo lo hacen más como que... No sé. Como aumenta más mi presión. Porque... No mi presión. Sino que es la presión... De todo. De todas las cosas. Que estoy haciendo. ¿Sí me entienden? Yo aguanto. Yo aguanto presión. Yo aguanto. Y estamos ahí. Pero... A veces es un poquito difícil. Pero nada chicas. Compré grocery. Compré otra sandía. Oh my god. Yo estaba leyendo los comentarios. Yo no sé si me olvidé. Yo dije que yo me comía la sandía completa. O sea... Hello. No. O sea... Yo no me la como completa en un día. Pero yo me puedo comer... Yo puedo comer un montón de... O sea... Yo como a cada ratito sandía. Eso es lo que me refería. A cuando me como... Yo amo la sandía. Yo la puedo comer. Lo malo es que tienes que ir a cada ratito al baño. Eso es lo malo. Yo sé que en otros lugares de... Estados Unidos y en diferentes países... Le dicen diferentes... Le dicen... ¿Cómo es que le dicen? En Puerto Rico le dicen agua de melón. O melón de agua. Que eso... Pero yo le digo sandía. Así que... Se queda en sandía. ¿Verdad? Oh Dios. Si ustedes... Si alguien de la que me... ¿Qué? Si alguien... Si alguna de ustedes... Me está viendo de... Al... De algún país diferente que no sea Estados Unidos. Tengo que saber cómo ustedes le dicen a la sandía. La sandía en inglés es watermelon. Yo le digo sandía. Pero me gustaría saber... ¿Cómo es que ustedes le dicen? Porque... Este es gracioso. Yo sé que se le dice así... Porque mi... Mi ex novio... La decía así. ¿Cómo se dice watermelon? ¿Qué? Agua de melón. ¿Qué es eso? Sandía. Coñazo. Ok. Se habla el malo. Ok. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ok. Hablamos de... Hablamos later. Alright. Chao. Hoy no estoy cantando. ¿Oyeron? Hoy estoy tranquilona. Adiós.